En el chango más monumental, con la ilusión de lograr un triunfo que le permita volver a lo más alto de la zona A, River recibe a Boca, este domingo desde las 5 de la tarde, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga 2024. Tras el empate con sabor a poco ante Banfield, el entrenador sorprendió con la conformación del equipo y presentó cambios en sectores puntuales. La primera tiene que ver con el lateral derecho. Al D.C. regaló a la policiala Agustín Zantara, de Michele Zotó por una opción más defensiva, ya que el uruguayo se caracteriza por sus escaladas a la hora de atacar. Asimismo, las variantes que hizo con más fuerza en relación a la última cita en el taladro en el monumental es el ingreso de Claudio Echeverri, que jugará su primer y quizás último clásico contra Boca, en lugar de la otra joyita del club, Marranco Mastantuono. Por otro lado, el gran cambio está en el eje del mediocampo de River. Micho quitó el tándem Nicolás Fonseca-Rodrigo Aliendro y así jugará Facundo Colidio con Pablo Solari como dupla de ataque y apostará por Rodrigo Villagra como 5 en lugar del uruguayo. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Se viene Solari, 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 coli, 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 ¡Gol! 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 ¡Derriba Pablo César Solari! El indiecito, el payasito Una corrida tremenda En el arco donde lo hizo Ángel allá Por el año 99 Escapó como el Mencho Bedirabello Le pegó a la Tomor Romero El arquero que perdió la final del mundo con la Argentina Le pegó Solari El puntano de Arizona El que es hincha Solari, el 36 para el River Solitusolo no falló Corrió y la mandó a guardar En el arco de la Centenario En el arco de la Figueroa del Corta A los 3 minutos del primer tiempo Solari Hace feliz al país Menos alguno Solari para el River River 1 La Bosta La Bosta 0 Sintonía Sintonía Tazzo para la corrida Mamita lo de Santana No se para que ese cambio Gol de Cristian Medina El hombre del partido de Moreno Que surgió en las Juveniles Metelo a Mastantuono, Micho Dale hermano, tengo los huevos hinchados Che, para que el cambio de Santana por Herrera Son insólitos esos cambios Son insólitos esos cambios a veces Para que, metelo a Llamas Tantuono, Micho Llamas Tantuono, Micho Gol de Medina El Superclásico está 1 a 1 Sintonía Sintonía Para marcarlo Abrió el pie La puso abajo Nada para hacer para Armani Lo empató Boca 1 a 1 Y quedan 25 minutos Que River tendrá que avasallarlo